Una de las garitas de la estación de policía del municipio de Fortúl fue atacada con una granada por subversivos que elinquen en esa localidad. El comandante policía de Arauca también entregó detalles de otros ataques en otros municipios. El departamento de policía de Arauca se permite informar los hechos sucedidos en el municipio de Fortúl. El día de anoche fue lanzado una granada a una de nuestras garitas donde hubo una afectación de la onda explosiva a nuestros policías. Damos un parte de tranquilidad a nuestros policías también y las instalaciones también están bien. Ahorita lo que estamos haciendo es ya materia de investigación y verificación de los posibles atacantes a la estación. Según el comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, esta modalidad es utilizada por los grupos guerrilleros. Bueno, esa es una táctica de estos delincuentes y estrategia. El objetivo es aburrir a nuestros policías que estén allí, porque allí incomodamos mucho por los controles que se hacen con nuestro ejército nacional y con la policía nacional en territorio. Entonces, ya tenemos algunos avances en la parte judicial. Yo pienso que muy pronto se van a dar resultados de estos hechos, no solamente en Fortúl, sino en otros municipios de Arauca, en territorio. El objetivo es seguir dando operaciones y seguir dando resultados. El alto oficial manifestó que también la estación de policía del municipio de Arauca ha sido atacada con esta misma modalidad. Sí, el fin de semana, el domingo, precisamente, 10 de la noche, nos tiraron una granada que causó afectación a una garita. Pues no pegó en la garita, pero las ondas explosivas sí las ciman a los policías. Son tramas acústicos, son leves, pero sí hay afectación en los oídos de los policías. Entonces, estamos pues trabajando, pasan en motocicletas, las lanzan, es complejo, pero sin embargo, pues estamos trabajando para capturarlos. Yo creo que la forma más eficiente de lo que estamos haciendo, dar golpes estructurales a tanto a las disidencias de la FARC como a la ELN, que yo creo que es lo más importante, y todo este apoyo urbano que tienen estos grupos de delincuentes en los municipios. Según las autoridades, hasta el momento se desconoce si los grupos al margen de la ley estarían realizando un plan pistola. Bueno, en lo que llamamos nosotros en la recolección de información y evaluación de información, no tenemos algo concreto sobre el plan pistola. Sin embargo, acá en Arauca, en el departamento de Arauca, cualquier oportunidad o cualquier error por parte del comandante de nuestros policías, es materializado por estos delincuentes para causar daño. No solamente a los soldados, policía que esté distraído o que esté equivocado, por ahí va a tener afectación. La concentración es absoluta, las medidas de seguridad también son muy importantes y todas las medidas preventivas. Tenemos que estar, y en este momento, con nuestro Ejército Nacional Infantería de Marina y nuestro CTI, nuestra Fiscalía, estamos en una actitud defensiva de actividad de atacar y de hacer daño, porque si no hay mayores afectaciones. De otro lado, la Policía Nacional investiga el homicidio que se presentó el día anterior en la vereda de Montserrat, en la capital araucana. El día de ayer, precisamente, también sobre las seis de la tarde, nos llegó la información que, a través de toda la gente que vive allí, que escucharon unos disparos. Ya en la tarde, en la tarde-noche, ya algunas personas, les agradezco que me hicieron llegar algunas fotos del cuerpo de esta persona, lo que nos mencionan y lo que ya tenemos preliminarmente, que fue traído de Venezuela, por las disidencias de la FARC totalmente, porque eso sí lo tenemos confirmado, fue la disidencia de la FARC la que está causando sus asesinatos acá en el departamento de Arauca. Los traen, los asesinan a borde de río y estamos ya verificando posiblemente, también es un hermano venezolano que están cayendo acá en territorio colombiano. Con la presencia de la Policía, Ejército y la Armada Nacional en el malecón ecoturístico, se han disminuido los hurtos. Se ha hecho una buena contención, realmente. Se han reducido los homicidios urbanos. Tenemos un porcentaje muy alto en los dos últimos meses de homicidios rurales, totalmente. Ya se están igualando y inclusive está superando el rural al urbano. Tenemos casi ya de alrededor casi de 80, 90 homicidios rurales contra un porcentaje bajo de urbanos. Han sido pocos los homicidios urbanos. Sin embargo, pues yo no puedo estar acá separando una cosa urbana a lo rural porque son vidas humanas. Y hay una afectación alta a nuestra población nacionales y extranjeros, a colombianos también, sobre todo en la parte rural. Y esta parte del río es una afectación alta, como el día de ayer. Ahí estaban los botes de infantería, pero realmente es espacio que dejamos, espacio que pasen para matar a las personas en diferentes puntos. Los operativos por parte de las autoridades del Departamento de Arauca se mantendrán en esta región del país.